La 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 LaLa Sé que te sorprende verme aquí parado Sé que fui muy claro que no iba a volver Pero estoy cansado de estar asustada Solo con pensar en no volverte a ver Mírame un momento, tienes que entender Tengo que decir que estoy muy lastimada Que no será fácil volver a empezar Pero siempre he estado tan enamorada Que si aún me amas quiero regresar Este tiempo solo me ayudó a pensar Que no importa lo que hiciste ayer Si te has equivocado He estado tan ciego que no te he escuchado Pero creo que ahora puedo continuar Que no entiendo mi vida sin ti Que perdono y olvido Que quiero intentarlo Si aún no te he perdido Hay tantos momentos que quiero salvar Sé que dije cosas porque estaba herido Y que haberme ido no fue lo mejor Puedes ser muy cruel cuando estás confundido Cuando te ha cegado un golpe de dolor Yo sé que vivir contigo es lo mejor Que no importa lo que no importa lo que hiciste ayer No te quiero recordar No después de amarnos tanto Mírame, te lo repito Mírame, te lo repetiré Que no importa lo que hiciste ayer Si te has equivocado He estado tan ciego que no te he escuchado Pero creo que ahora puedo continuar Que no entiendo mi vida sin ti Que perdono y olvido Que quiero intentarlo Si aún no te he perdido Hay tantos momentos que quiero salvar No te 겁니다 Oh 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 Gracias por ver el video